Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero Un relevador es un interruptor de circuitos que controlan grandes cantidades de corriente con voltajes pequeños de forma manual o automática Aquí tenemos dos relevadores Uno es de 4 puntas y el otro es de 5 puntas Los dos tienen terminal número 30 La terminal número 30 viene en vertical Esta es la 30 y esta es la 30 En un circuito automotriz por la terminal número 30 ingresa la corriente al relevador Esta corriente puede ser corriente directa de batería o puede ser corriente de accesorios lo que significa que cuando abres la llave hay corriente y cuando cierra la llave ya no hay corriente Este es un relevador de 4 puntas Vemos que tiene la terminal 85 a la derecha y 86 a la izquierda Esos terminales son los terminales de cada lado de la bobina Este 85% sale por este extremo de la bobina y el 86% sale por este otro extremo de la bobina y el 86% sale por este otro extremo de la bobina Eso es lo que conecta 85 y 86% Tenemos un relevador de 5 puntas Tenemos un relevador de 5 puntas De igual manera Este relevador tiene una bobina y es exactamente igual El 85% conecta a este extremo de la bobina y el 86% conecta a este otro extremo de la bobina Para que la bobina funcione necesita una tierra y una corriente de cada extremo de la bobina Para que comience a funcionar se magnetice y al magnetizarse jala el platino de este punto a este punto de acá Tierra Le pones tierra y corriente se magnetice y jala la plaquita a este punto se desmagnetiza y suelta la plaquita y descansa en este punto Eso es lo que hace que un relevador funcione Entonces esta esta tierra y corriente puede ir del lado que sea es decir que puedes poner una corriente aquí y una tierra acá o al revés una tierra acá y una corriente acá Eso es indiferente siempre y cuando tenga señales contrarias tierra y corriente o corriente y tierra eso es irrelevante 87A siempre está activado hasta que se magnetiza la bobina y cambia este el el contacto cambia de posición se magnetiza y de 87A pasa al 87 se desmagnetiza la bobina y se conecta otra vez al 87A esa es la función vamos a probar como queda la luz del relevador ya con el 87A y el 87 trabajando entonces supongamos que tenemos una conexión de luces para motocicleta es un 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 farolet con luces de estrobo o parpadeantes y luces fijas luz fija y luz parpadeante abrimos el switch de la llave y al abrir el switch lo que pasa es que nos va a quedar la luz fija entonces ya con el switch de nuestra instalación al momento de de activar va a pasar de esta luz está en el 87A entonces activamos y se va a pasar a la corriente del 87 que es la luz parpadeante entonces con un solo relay puedes hacer la instalación de los dos de las dos luces en cuanto cierras tu la llave de tu motocicleta ya se apaga la luz abre la llave se enciende igual activas el switch apagas luz fija cierras el switch se apaga no se descarga la batería ni nada entonces esa es la manera de utilizar la terminal 87A cómo funciona para qué sirve y todo eso también se puede utilizar esto como para conectar dos claxon en en las alarmas o o cornetas de aire o hay muchas cosas que se pueden conectar así simultáneamente entonces por mi parte es todo suscríbase al canal y nos vemos hasta otro vídeo